¿Sabías que la aspirina no solamente nos ayuda a nosotros con todas esas dolencias e inflamaciones que tenemos normalmente, sino que también les va a ayudar a nuestras plantas? Y de eso se trata este video hoy. Les voy a compartir en este momento los beneficios que tienen estas aspirinas y estas aspirinas que tenemos por acá para nuestras plantas. Porque en ocasiones hemos oído diferentes mitos, cómo se utilizan, pero yo quiero que después de mucha investigación, después de muchas pruebas, podamos entender todo lo que se debe saber acerca del uso de las aspirinas en las plantas. Hay algo supremamente importante que tenemos que tener en cuenta, y es que cuando hablamos de la aspirina vamos a hablar de la manera más pura, de la manera más limpia, más común de la aspirina. No vamos a utilizar aspirina efervescente, aspirina con sabores, aspirinas para bebés con cositas por allí disueltas. No, vamos a hablar de la aspirina normal. Cita. Lo importante es entender de que vamos a buscar una, vamos a trabajar nuestras recetas con algo que no sea de más de 500 miligramos, ¿cierto? Entonces esta, por ejemplo, es de 325 miligramos. Tenemos normalmente lo que nos tomamos, una dosis suave de la aspirina normal. No vamos a querer cosas medicadas ni nada de esto, pues que son de más cantidad de potencia y de concentración. Y obviamente nada que sea súper concentrado, la aspirina normal. Sucede que hay una característica curiosa acerca de la aspirina. Aunque nos va a ayudar en todas las plantas, la aspirina nos va a ayudar también a que las raíces crezcan mejores, a ayudarla a que se defienda de los problemas inmunológicos que tiene la planta. Obviamente cuando llegan estas enfermedades y todo esto le va a ayudar mucho, pero lo importante no es utilizarla con exageración. Esto significa de que lo que vamos a hacer no lo vamos a hacer sino cada tres semanas, ¿sí? Si lo vamos a utilizar, no lo vayamos a endulzar con la aspirina echando la aspirina a nuestras plantas porque ellas se pueden quemar también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no quemarlas, especialmente si ya hemos preparado nuestra pócima y se la vamos a aplicar de pronto al mediodía. Entonces eso puede quemar porque es prácticamente como si le estuviéramos utilizando, aplicando un fertilizante, ¿cierto? Entonces no podemos hacer eso especialmente al mediodía porque pues obviamente el sol los va a quemar y hay una cosa importante y es que tenemos que estar pendientes de nuestros polinizadores que no lo podemos utilizar obviamente ya entrada la mañana. Tiene que ser muy temprano en la mañana porque vamos a afectar a los polinizadores. Si están adentro de la casa obviamente pues es otra historia diferente porque pues lo podemos utilizar durante la mañana, puede ser 8 o 9 de la mañana, no hay ningún problema, pero ya las que tenemos afuera que dependen de los polinizadores para poder crecer pues obviamente no la vamos a afectar porque ellas van a llegar allí y van a sentir un poquitico diferente la situación y se van a ir, no le van a gustar las flores. Entonces tenemos que tener cuidado con esa parte de la floración y en general pues obviamente tenemos que proteger nuestras plantas antes de que le salgan las flores para que obviamente protejan todo el entorno de la estructura y no haya ningún problema. Bueno, sigamos hablando de la aspirina. Vamos a cogerlo como los agrónomos y muchas personas que lo han utilizado, vamos a coger, no todas estas pepitas así porque son muchas, ¿cierto? No, solamente vamos a tomar una de ellas, una pequeñita y lo que vamos a hacer es que simplemente la vamos a colocar en nuestro mortero, ¿cierto? En este caso yo les voy a explicar cómo vamos a coger un mortero así como este que está por acá, lo colocamos dentro del mortero y la vamos a pulverizar, ¿cierto? La vamos a pulverizar para que nos quede bien, bien trituradita y de esta manera pues puede obviamente diluirse fácilmente en nuestra agua. Entonces pues esto es aspirina, no hay ningún problema, allí quedó. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un litro de agua por acá. Sí, vamos a tomar un litro de agua. Lo voy a mezclar un poquitico aquí obviamente para que se mueva, ¿ya? A ver, vamos a moverlo un poquitico más por aquí. Aquí tengo una cuchara, pues como es aspirina no hay ningún problema, después le puedo lavar la cuchara normal. Entonces vamos a revolverla, voy a quitarle toda la corteza que está por allí a la aspirina y la voy a colocar aquí dentro de mi mezcla. Ahí está, muy bien. Ahí está. Después de que la tenemos en una mezcla así, lo que vamos a hacer es que la vamos a colocar en un pulverizador. Y obviamente yo tengo, aquí hay una cosa importante, tanto este medidor que tengo por acá es el medidor de jardinería y obviamente el pulverizador es un pulverizador de jardinería para estipulado, no es el que dice veneno, porque yo tengo unos que son obviamente los venenos, que es el aceite de nimi y todo esto, pues entre comillas veneno no son tóxicos para nosotros de esa manera, pero tengo uno que es para echarle los abonos orgánicos y todas las cosas. Entonces yo tengo una botellita destinada para esto, vamos a colocarle un embudo y lo que vamos a hacer es que lo vamos a aplicar allí. Aquí, obviamente creo que en esta no me va a caber, bueno es grandecita también, yo creo que me cabe el litro de agua, sí señoritos, me cabe el litro de agua. Perfecto, aquí está. Muy bien, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener varias aplicaciones para nuestras plantas. Primero que todo, vamos a hablar de una cosa que es importantísima. Primero, si van a sembrar unas semillitas, les recomiendo que tomen un poco de esto, sumerjan las semillas allí por unos minutos, ¿cierto? O puede ser una hora. Las pueden sumerger allí para que se le pegue todo el ácido acetil salicílico que está aquí, ¿cierto? Y entonces se pueda producir ese primer impulso, porque es que se ha investigado y se dan cuenta de que por esas tres semanas hay un impulso grandísimo para que las hormonas de las mismas plantas comiencen a reaccionar, como que, bueno, tenemos que protegernos, tenemos que comenzar a sacar más raíces y allí es donde está la magia de la aspirina, que hace, le da esos pequeños impulsos de crecimiento a nuestra planta. Entonces, cuando lo vamos a tener así, simplemente vamos a tomar el agüita, vamos a coger nuestras semillas, las colocamos allí y después las vamos a sembrar y nos va a ayudar perfectamente para eso. Digamos que nosotros tenemos una planta, ¿cierto? De una planta grande y entonces decimos, bueno, pues, ¿qué hago? ¿Yo la puedo rociar? Efectivamente, si tenemos, pues la podemos rociar, ya que está mezclada por acá, la podemos rociar con ella para que esto le ayude, plantas que no van a tener flores, obviamente, para que esto le ayude a tomar esa firmeza al cuerpo de la estructura de la planta y así pueda salir adelante la planta más rápido. Digamos que no queremos hacer mucho de ese trabajo, vamos a tomar una de las pastitas que tenemos por aquí, así vamos a tomar una de las pastitas y simplemente la vamos a enterrar lejos. Obviamente, esta es una materia muy pequeña, ¿cierto? Porque es la plantita que teníamos exhibiendo en los otros videos que les comparto para que vean el trasplante que hicimos. Inmediatamente comenzó a crecer nuestra plantita en esta maceta que hice de concreto, muy bonita, que tengo los videos ahí donde ustedes pueden verla. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la pequeña aspirina y la vamos a colocar. Si tenemos una planta aquí como nuestra oreja de elefante, que es bien bonita, ¿cierto? Nuestra pilo que tenemos acá, entonces lo vamos a hacer y lo vamos a colocar como bien lejitos para que esto le beneficie a la planta y solita va a comenzar a soltar los beneficios y no va a tener ninguna incomodidad. La otra cosa que es supremamente importante es que nos va a ayudar también a que se fortalezca de las enfermedades. Entonces, estas plantitas que se van a ver afectadas, curiosamente, de las enfermedades que normalmente vienen con mucha humedad, con mucho viento. Cuando las plantas están más vulnerables, cuando estamos pasando de una temporada a la otra, comienzan a haber, obviamente, enfermedades. Allí es muy importante porque les va a ayudar a que se mejore el sistema inmunológico de la plantita. Yo les pido de que, obviamente, no vayan a exagerar el uso de la aspirina en las plantas. ¿Por qué? Porque se pueden quemar. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta si se está quemando nuestra planta? Bueno, pues, simplemente, obviamente, al rociarla demasiado, comenzamos a ver que las hojas comienzan a verse como color marrón, se comienza a quemar como cuando le hemos echado algún fertilizante fuerte que estamos acabándola. No queremos eso. Lo que queremos es que comience a crecer nuestra planta adecuadamente y no vamos a exagerar mucho con nuestra dosis. Entonces, por eso es que en muchas ocasiones vamos a ver esas situaciones. Pero, si tenemos el amor por las plantas y el cuidado, cada tres semanas lo vamos a rociar, vamos a aplicarle, vamos a hacer nuestro trabajo. Si solamente lo tienen allí afuera, vamos a utilizarlo una vez, digamos, cada temporada, una pastica de aspirina, si tenemos por allí. Y esa aspirina, que tal vez la íbamos a botar a la basura porque ya pensábamos que no servía, nos va a ayudar a que nuestras plantas comiencen a crecer. Imagínense todos los beneficios que hay del ácido acetil salicílico que se encuentra en la aspirina que normalmente nosotros tomamos. Entonces, esas son las bendiciones de ella, esos son los beneficios para nosotros y para las plantas y qué bueno que podamos sacar algo y ese conocimiento que tenemos por acá para poder cuidar de nuestras plantas. Entonces, ya saben, me pueden seguir en las otras redes sociales como Hugo Correa en YouTube, Hugo Correa D.I.J. en Facebook y Hugo F. Correa D.I.J. en Instagram. Allí voy a estar dándoles muchos consejos, ayudándoles con muchos proyectos diferentes y obviamente a cómo cuidar nuestras plantas. Se me cuidan mucho y que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.